Muchísimas gracias, nos venimos hasta el Centro Cultural de la Terminal Goes y ya vamos a saludar a Laura Maya para que nos cuente todos los detalles del Festival de Cine que se desarrolla acá. ¿Cómo te va, Tobia? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, tenemos la gran alegría de estar acá, es en el Centro Cultural Terminal Goes, en donde es una de nuestras sedes para Montevideo del Festival que arranca hoy en Salacita Rosa a las 7 y 30 de la tarde. Muy invitados, tenemos una película de apertura preciosa de Patricio Guzmán, El Primer Año, que es una película restaurada. Y bueno, acá en la terminal es una de las sedes de salas descentralizadas para Montevideo que tiene funciones, todas nuestras funciones son gratuitas y las funciones de Justo en la terminal son el sábado y el domingo, sábado 8 y domingo 9 a las 19 horas con dos películas muy lindas. Una que es La Montaña, que tiene que ver sobre el tránsito de los zapatistas en el 2021 hacia Europa, hacen un viaje marítimo, así como de contranarrativa de la conquista y como una segunda generación de zapatistas. Y el domingo, La Historia del Agua en Mendoza, que es sobre la recuperación y la protección del agua en Argentina. ¿Cómo se hizo la selección de las películas? Bien, esto vienen siendo meses de trabajo con mi compañera Noelia Torres y con todo el colectivo que tenemos que ver, hacemos siempre una convocatoria a nivel mundial, se lanza y nos van llegando. También vienen ahí festivales, productores y directores que conocen ya el festival y que saben que en Uruguay se hace esta fiesta del cine por derechos humanos. Entonces nos van contactando y hacemos como una revisión de cientos de películas hasta que decidimos, bueno, cuál es nuestra grilla a propósito como del tema. Y este año el tema es la democracia, así que fue como ese el eje y la perspectiva desde la cual hicimos la selección. ¿Cuáles son los perfiles que buscan para el jurado? Bien, ahí hay varias cosas. Por un lado que hayan sido realizadores, que trabajan en festivales, que el tema tanto político como de derechos humanos sea parte de su trabajo cinematográfico y de producción. Entonces tenemos directores, productoras, investigadores de cine en Uruguay y también invitados internacionales que hacen parte como de la grilla y de los amigos también del festival a nivel internacional. Hay encuentros de directores y directoras. ¿De qué se tratan esos encuentros? Bien, esta es una edición muy especial porque tiene el jueves 6 a las 7 de la tarde, sí, a las 7 en Cinemateca, dos avances de películas uruguayas de los realizadores Jorge Fierro y Sofía Betarte que nos van a mostrar un poquito de lo que va a venir, de lo que vamos a tener que ver en breve. Y ahí vamos a poder dialogar sobre cuáles son estas películas, por qué llegaron estos personajes, estas historias en Uruguay y vamos a estar con ellos para dialogar. También hay dos funciones especiales con los directores César González que viene de Argentina, la película Al Borde. Este es el viernes a las 21 horas en Cinemateca y el lunes 11 a las 7 de la tarde en Cinemateca estaremos con Aldo Garay que presentará su película Carmín. Laura, ¿qué importancia tiene la temática que eligieron este año la democracia precisamente en un año electoral en Uruguay? Bueno, como dices, justamente sentíamos que no podíamos dejar pasar de largo esta oportunidad para hablar de la democracia. Sentimos que en este año bisagra, entre los 50 años del golpe y los 40 de regreso de la democracia, que se cumplen el próximo año, era la oportunidad perfecta para pensar, bueno, cuáles son como estos, por así decirlo, como avances o perspectivas que nos dejan este tiempo para pensar en cuatro ejes que son los que planteamos en el festival. Por un lado, los mecanismos democráticos, que Uruguay además tiene bastante para decir sobre eso, los plebiscitos, los referendos, un montón de votos directos que en otros países de la región no lo tienen. Entonces, mecanismos democráticos, la garantía de derechos, pluralismo, como la cantidad de voces que también se empiezan a abrir y que ponen en jaque algunas cuestiones más democráticas, y rupturas y autoritarismos, porque justo estamos ante una avanzada tan reaccionaria que nos pensamos, bueno, ¿cómo es que se gestan entonces estos procesos y cómo hacemos para generar alternativas? Muchísimas gracias por estos minutos, y ya en el cierre invitamos a todos los que se quieran sumar a este festival de cine acá en el Centro Cultural GOES. Sí, por favor, están todos bienvenidos, todas nuestras funciones son gratuitas, además de esta sala hermosísima que tenemos acá en el Centro GOES, también hay varias salas descentralizadas en Montevideo, 16 salas en el interior del país, así que los invitamos a participar de una semana hermosa de Festival de Cine y Derechos Humanos, tenemos que ver. Gracias, ahí teníamos a Laura Amaya con todos los detalles de este Festival de Cine. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Muchas gracias.